Sufres una explotación, ya no late tu corazón Te sientes en persecución, te siguen sin una razón Yo no exijo una razón, para ti es esta canción Mujer, si lloras tú hoy, llorará toda una nación Sal, ya no te escondas en un rincón, donde está tu libertad de expresión Mujer, sé que lloras hoy, llevas marcada esta traición La hacen ver como tradición, creen que es tu vocación Mujer, si lloras tú hoy, llorará toda una nación Siglo tras siglo has sufrido maltratos, vende todo de un hilo delgado Empezó el diluvio, te tiraron del barco, le importaron más monumentos quemados Yo también estoy harto, la sociedad machista no tiene reparo Pero todos hemos tenido una mujer en la vida, que hemos amado Madre, hermana, tía, ustedes nos dieron la vida Madre, hermana, tía, ahora la sigue la policía Maldito sea el hombre que en otro hombre confía Y si no quiere a su madre, tiene el alma podrida Madre, hermana, tía, ustedes nos dieron la vida Madre, hermana, tía, ahora la sigue la policía Maldito sea el hombre que en otro hombre confía Y si no quiere a su madre, tiene el alma podrida Es obvio que no hay seguridad Ahora todos temen por salir Normal que te puedan acosar Solo por tu forma de vestir El nudo que te impide gritar Si te comienzan a seguir Y si acaso no logras llegar Toda la culpa está en ti Harto de toda esta mierda de sistema Todos merecen una vida plena Nadie ve la gravedad del problema Y se asustan si la ciudad quema No se ocupa un plan de la A a la Z No se ocupa usar mucho la cabeza Quétate tranquilo y piensa La mujer se le quiere y se le respeta Sufres una explotación Ya no late tu corazón Te sientes en persecución Te siguen sin una razón Yo no exijo una razón Para ti es esta canción Mujer, si lloras tú hoy Llorará toda una nación Sal, ya no te escondas en un rincón Donde está tu libertad de expresión Mujer, sé que lloras hoy Llevas marcada esta traición La hacen ver como tradición Creen que es tu vocación Mujer, si lloras tú hoy Llorará toda una nación Ustedes nos dieron la vida Ahora la sigue la policía Maldito sea el hombre Que en otro hombre confía Y si no quiere a su madre Tiene el alma podrida